Ayudin trae una forma divertida de educar Seguir el ritmo a esta letra pa' desinfectar y ahorrar Escucha lo que te digo, fíjate bien lo que llevas Con otras lavandinas más tenés que usar No te guíes por el precio, que nadie se haga la estrella El ahorro inteligente es por uso y no por botella Ayudin rende por cuatro y que nadie se haga el pillo Protege a tu familia y también a tu bolsillo Ayudin, podés desinfectar y ahorrar Hacerle un menor costo por uso y dale al trap Escucha lo que te digo, por eso le puse letras de trap Con esta lavandina usas menos cantidad Cuesta menos, te aseguro, porque menos tenés que usar Con las dosis de otras marcas nadie pasa el primer round Me pongo en modo diablo pa' cantarte la verdad Muchos compran en todo suelto sin saber lo que les dan Para ir terminando, te agrego un dato más con menos De dos P por día de las bacterias te olvidaste Podés desinfectar y ahorrar Hacerle un menor costo por uso y dale al trap Hacerle un menor costo por uso y dale al trap